Bueno, estamos acá en San Antonio, Texas. Les saluda Jason Galvez. Estamos a punto de aterrizar. Estas son las primeras imágenes que competen a lo que es la ciudad de San Antonio, Texas. Les saluda Jason Galvez. Acá en esta oportunidad queriendo documentar un poco en nuestro vuelo de llegada al aeropuerto de San Antonio, Texas. Así que un saludo a todos los amigos que viven acá en esta ciudad tejana de San Antonio, Texas. Vamos a estar acá a partir de este día. Cuatro días nada más de una visita estratégica. Y la verdad, acá estamos ya compartiéndoles estas imágenes. Ya estamos a punto de aterrizar. Como pueden apreciar, en estas imágenes tenemos una vista panorámica de lo que es San Antonio, Texas. Acá pueden ver cómo el avión está haciendo sus maniobras. Estamos ya sobrevolando. Acá estamos viendo estas partes. No sabemos qué es, pero vemos que son unas construcciones que hay acá. Podemos observar como que fueran unas minas, pero no sabemos qué es. Acá seguimos documentando las maniobras que está haciendo la aeronave antes de llegar a lo que es al aeropuerto. Pueden ver allí Springway, las carreteras que conectan ciudades acá ya estamos descendiendo. Poco a poco pueden observar que vamos perdiendo al dólar. Ya se dieron las instrucciones para el descenso. Les saluda Jason Gal, que es el youtubero salvadoreño, donde una vez más estamos compartiendo acá esta experiencia. Por ahí un amigo me preguntó ¿Qué ves allá abajo? Pues yo le dije no sé, no sé qué es lo que veo. Pues yo veo dinero, me dijo. Pues bien, vamos a retomar ese dicho porque la verdad es una visión de un emprendedor, de alguien de negocios, de alguien que sabe a lo que viene. Así que le deseo éxito a esa persona que todos los planes se le hagan realidad. Y como dijo ahí un asesor de negocios, si cambias tu posición, cambias tu condición. Así que si uno quiere hacer los cambios necesarios en su vida, hay que moverse. Y eso es lo que este salvadoreño emprendedor quiere hacer. Cambiar su posición para cambiar su condición. esto es la universidad de la vida. Esto no te lo va a dar cualquier asesor, sino que es tu propia vida, tu propia voluntad de querer hacer bien las cosas. acá ya vamos descendiendo, pueden observar, miren como ven la carretera, ya vamos ya acercándonos a la pista de aterrizaje. Y en estos precisos momentos aterrizamos ya en San Antonio. Si te gustó este video, no olvides compartirlo y suscribirte a mi canal de YouTube. Y nos vemos en el próximo video reportaje. Hasta la próxima. ¡Gracias!